Has dejado las aremas a un lado Hace un verano que eres mujer Se te ve mejor pego en tu mano Y el bronceado no se viene en tu piel Se ha volado por ti media prepa Y la niña con más pegue de todo el planeta No suspira por mí Y tras de tus pasos Te quiero el filo de tu falda Te persigue miles de miradas Pero tus ojos me buscan bien Y tras de tus pasos Te quiero el filo de tu falda Te persigue miles de miradas Pero tus ojos me buscan a él ¡Cállate! Tras de tus pasos Tras de tus pasos Tras de tus pasos Tras de tus pasos Me ha salido Me ha salido bien tenerte a mi lado Y el avión se ha delatado en mi ropa Vi pensar que a todos has trastornado Y lo vi que me tienen ahora Se ha volado por ti media prepa Y la niña con más pegue de todo el planeta Y la niña con más pegue de todo el planeta Y el avión se ha salido bis Y la niña con más pegue de todo elano Y la niña con más pegue de todo el mundo Tras de tus pasos Donde quiera el filo de tu pata Te persigue en ti desde miradas Pero tus ojos me buscan a mí Tras de tus pasos Tras de tus pasos Tras de tus pasos Te persigue en ti desde miradas Pero tus ojos me buscan a mí Tras de tus pasos Te persigue en ti desde miradas Pero tus ojos me buscan a mí Tras de tus pasos 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 Tras de tus pasos